¿Qué pasó mi chavos? Aquí andamos en ventana nuevamente. Viernes 23 de junio íbamos a estrenarnos nuestra cañita. Modelo Fate Green de la marca 3C Fishing que compramos allá en internet en Hermosillo, Sonora. Este, ya hace un tiemposito la compramos, pero nos acabó... Bueno, apenas ahorita tuve chance de estrenármela. Y traigo otra caña, la Cheque Spiro, una corta, que igual me la voy a estrenar. Este, no la haría sacada, entonces vamos a ver qué tal pega. Está el día muy soleadito, está muy bonita. Aquí tenemos la bombita con los camarones. Ahorita vamos a agarrar el camarón, el bueno para París. Ahorita me fui a haber recorrido aquí adelantito y vi como que se haría movimiento del agua y alcanzaron unos parguillos. Entonces vamos a verles y tengo que recorrerme un poquito para atrás porque si me ven tirándole ahí donde... Si me pongo donde están ellos no voy a agarrar nada porque se espantan. Entonces tengo que echarme unos pasos para atrás. Para que no me vean porque son... Son muy especiales estos pánicos. Ven a uno y nos acercan. Ahí está el camarón, el bueno. El que nos haga París, ahorita nos vamos a trabar aquí de la cabecita. Vamos a ver, denle y ya quedó. Ahí está, gira. Gira, no, es chula de camarón, ¿eh? Ahí está, ahorita nos vamos a aventar. En la parte de caminar fueron como unos 15 metros adelante. Vamos a ver si la tiene o al lugar ahorita. Para que este, llegue ahí nuestro, nuestra carnada. Vamos a trabar seguro y va para allá, papá. Ahí está. Exactamente cayó ahí. Ahorita metemos seguro. Vamos a recuperar un poquito de cuerda. Y ya se siente que está picando, ¿eh? A ver, a ver, a recuperar un poquito. Jalamos, se va un poco, se siente, se siente, se siente. Sí, 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 ya, ya cayó, papá. Ahí está, ya me voy a bajar un poquito aquí a la piedra. Tengo más chance para jalar aquí, para maniobrar y se mete a la cámara. Ahí está, no la puedo fumar, pero ahí viene, ahí viene. Se quiere meter a la piedra. El paro, sí, está pesadito, está jalando fuerte. Y se siente hasta, me está doblando la caña. Vamos a ver, ahí está, recupera un... Ahí está, ahí está, ahí viene, ahí viene. Vamos a ver. Vamos a jalar, dalo a talla, ahí viene, ahí viene. Esperamos, son parejitos, no un botete. Vamos a ver, ahí está, ahí está. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está, sí, sí, es un parís. Se alcanza a ver, gira, gira nomás. Es chulada, de paro, está de muy buen tamaño. ¿Qué hubo? Ahí está, papá, ena. Y ahí está, papá, saqué manzanilla colí, mira, chulada, animalito, eh. Está, está, pasadito del kilo, se siente, eh. Está, está muy bueno. Ahora tenemos a, a quitar el, el anzuelo, lo vamos a estrabar y lo vamos a, a meter una cordilla por las agallas para meterlo al agua y que nos aguante el mayor tiempo posible. Ahí está, irá. Así está pasadito del kilito, la verdad está, está muy bueno y ahí está, mira. Muy buen ejemplar, la verdad, muy, no, una, una pesca muy buena aquí en este lugar. Me gusta mucho, eh, me gusta mucho en este sitio porque por lo regular siempre uno o dos me llevo, pero este, de buen tamaño ya los chiquititos ya los regresamos al agua para que sigan creciendo. Ahí está, irá, que se nos conserve un patiño y ahí luego que agotemos los temblos, pues, nos metemos ahí a la bombita para que nos quede bien conservado. Y, pues, ¿qué les digo, mi chamo? Vengan, se dan, aguanta aquí a Ventanas. Manzanillo Colima, una pesca más, nada más.